¡Alma! ¡Alma! ¿Y te gusta? ¡Alma! ¿Estás por acá? ¡No! ¡Mira! ¡Qué triste! ¡Alma! ¡Ándate, Fernando! ¡Ándate! Y aunque el padre nos dijo hasta que la muerte los separe, hay veces en que los años pueden ser más poderosos que la muerte. ¡No me voy a perderla! ¡Ya la perdí! ¡La perdiste! ¡Ay! ¡No me voy a 10 años! ¡Ajá! ¡Alma! ¡Odio eso que hace con su cara! ¡Hey! ¡Bistiquitiquit! ¡Mentira! ¡Me encanta!